Jamás viví un amor que para mí fuera importante, porque solo la flor y lo mejor de cada instante viajé. Y disfruté, no sé si va de otro cualquiera, si bien todo esto fue, pero hay manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez que haré, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si yo le también agré, puedo seguir hasta el final. Amén. 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 Gracias, señores, un aplauso para Frank Sinatra, interpretado por el músico, para nuestro regrado Luis O'Bas en una demostración espléndida de su venta vocal. Aquí está, de nuevo, Luis O'Bas con Frank Sinatra, buen tema. Gracias, señores, un aplauso para Frank Sinatra, buen tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!